¡Gracias! Con su permiso, don General. Acuerdo de los comandantes en jefe. ¡No me lo tomen, le he dicho! ¡No me lo tomen, le he dicho! ¡No me lo tomen! ¡No me lo tomen! ¡No me lo tomen! ¡Esto fue lo de zapatean, y la gente con todo matado! ¡Vamos, vamos atrás! ¡Vamos, vamos atrás! ¡Vamos! ¡Tinochet, CNI, asesino del país! ¡Tinochet, CNI, asesino del país! ¡Tinochet, CNI, asesino del país! El señor general director de carabineros, el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el señor comandante en jefe de la Armada efectuado un análisis de la actual situación política del país señalaron la conveniencia personal e institucional y su expresa conformidad para designar al señor comandante en jefe del ejército capitán en general, don Augusto Pinochet Ugarte como la persona que, previa ratificación ciudadana ocupe el cargo del presidente de la república en el periodo presidencial que se inicia el próximo 11 de marzo de 2019 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!